¿Cuál es el objetivo de la maratón que se realiza el domingo? Y bueno, ustedes están trabajando con una asociación también de pequeños pasos, grandes huellas, que nos cuente un poco sobre eso. Sí, bueno, esta maratón que se realiza este año, es el octavo año consecutivo que se realiza, organizada por la Red de Familias Prematuras Misiones. Esta red nuclea a distintas familias que tuvimos hijos prematuros, independientemente del lugar de nacimiento, incluso de la provincia, porque tenemos padres que integran y que son de Virazoro, incluso también de Paraguay, que ya nos confirmaron su presencia para el domingo. ¿Qué simboliza para nosotros esta maratón? Mira, para las familias prematuras, lo vivimos y lo esperamos, esta maratón, casi más como un cumpleaños. Una celebración, una celebración. La celebración es transformar esa experiencia que tuvimos todos en la neonatología y transformarlo eso en una celebración de la vida, justamente los que hayan pasado por una neonatología y por la prematura, saben que tenemos días donde estuvo la vida y la muerte al límite. Y celebrar la vida y sobre todo celebrar los progresos que hacen los niños prematuros. No todos los prematuros tienen secuelas, pero hay niños que sí. Y toda la familia debemos acompañar para que ese niño pueda compensar esas cosas o secuelas que le dejó la prematurezco. Siempre hay un equipo interdisciplinario que intenta ayudarlo para que pueda estar a la par de un niño que haya nacido a término. Para que cuando llegue ese ingreso escolar pueda realmente ese niño prematuro estar aprendiendo y desarrollándose a la par de otro niño. Entonces en esta maratón, muchos niños, quizás es la cuarta maratón, pero es la primer maratón que caminan. En nuestro caso, los mellizos, el año pasado no caminaban con un año y hoy uno de ellos ya camina y el otro, ayudado por nosotros, va a guiar esa maratón. Realmente es emocionante, lo vivimos, esa maratón como esa celebración y después volvemos cada uno a nuestra rutina de controles, del prematuro y demás. Pero ese día es como que nos abocamos a celebrar. Bueno, vos tenés dos mellizos, contanos por vos tu historia, Tomás y Patricia. Tomás y Patricio, bueno, ellos nacieron con 33 semanas de gestación, no por ser un embarazo gemelar, sí por la colestasis del embarazo, le puede tocar a cualquier mamá, mujer, es una de las enfermedades del tercer trimestre y está bueno también transmitirlo porque si hay una mamá que está en etapa de gestación y ya tiene algún antecedente o su embarazo es riesgoso, que se informe acerca de la prematurez, acerca de la neonatología que le puede tocar. El acceso a la información que está tan en boga, que en el embarazo siempre hablamos justamente de saber no solo las etapas, sino también a qué uno está expuesto, qué puede pasar, como vos decís, el tema de la información es clave en toda la etapa del embarazo. En toda, y sobre todo la parte médica, física y la parte emocional. Ahí también creo que está la clave. Bueno, prepararnos, si bien en una situación crítica, a veces son cesáreas de emergencia, pero realmente si pudimos informarnos antes, sabemos qué herramientas tenemos para estar bien nosotros porque siempre es recomendable que ante la incubadora no estemos transmitiendo emociones estresantes al bebé porque realmente se transmite todo y brindarnos también esos tiempos como padres, si estamos mal, retirarnos de la neo o de esa incubadora a mejorar, si tenemos que descargar, llorar, si tenemos que recurrir a otras personas que hayan pasado por lo mismo y justamente ahí está la red. Eso la verdad que es muy interesante, la red de familia, bueno, sobre todo, primero lo que te quería consultar, bueno, debe ser seguramente, en tu caso, bueno, dentro de la red, cada pasito, cada evolución de un bebé prematuro se vive ya de una manera diferente. Las mamás de alguna manera siempre vivimos todas las etapas, pero debe tener ya una cuota un poquito más fuerte de emoción también, ¿no? La connotación es totalmente como solidaria, ¿no? Desde la neo misma, en la neonatología son incubadoras, son familias incubadoras y realmente compartís ese momento como el tuyo. Si alguien, yo me acuerdo cuando le daban el alta a alguien, era una felicidad, aunque a vos te faltaba un montón y a tu hijo le faltaba todavía días, lo vivís realmente festejándolo y después a veces también se mantiene ese contacto, ¿no? Y a la inversa, si hubo algún problema con algún bebé, realmente... Uno se empatiza de una manera especial, ¿no? Porque es 24 horas convivir con esa situación y también solidarizarte con el que está al lado y realmente formás una familia ya en esa neonatología. Mercedes, vos me comentabas que la red de familias prematuras de Misiones ya está hace varios años y que hace dos, alrededor de hace dos, están con la Asociación de Pequeños Pasos, ¿no? Sí, 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 la red hace varios años se conformó. Hay que aclarar que UNICEF es el que hace unos más de 10 años marca qué semana de noviembre mundialmente es el prematuro para difundir los derechos del prematuro y lanza un decálogo de derechos del prematuro y cada año se visualiza o se difunde uno. Este año es el número 3 que dice que el prematuro tiene derecho a ser tratado de acuerdo a su edad gestacional, a su peso, es decir, tratado médicamente, ¿no? para poder ayudar a su desarrollo. Individualizado según el caso, ¿no? Claro, porque la prematurez no solamente tiene que ver con haber nacido 37 semanas antes. También hay que ver si ese bebé está manteniendo su propia temperatura, si puede alimentarse por su propio medio. O sea, son muchos factores que inciden a la hora de la neonatología y cuántos días va a durar ese bebé. Ese bebé médicamente va a la incubadora para poder suplantar lo que no está recibiendo en la panza nuestra como madre, que es irreemplazable, ¿no? Imposible, imposible de hacerlo artificial, digamos. Médicamente se hace eso, por eso es tan importante el contacto que nosotros como padres le podemos dar en esa terapia, una terapia, ¿no? Y hablábamos fuera de aire, bueno, en tu caso vos pudiste acceder, ¿no? O estar con tus mellizos las 24 horas del día en ese periodo, ¿no? Sí. De, digamos, de incubadora. Sí. Solo fueron 45 días, me dijiste. 45 días, sí. Es importante el, bueno, la famosa incubadora emocional que llaman por ahí los médicos también, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante el contacto. Creo que es el más importante. O sea, si bien lo médico es lo que necesitan, porque a veces no pueden respirar por sí solos, alimentarse por sí solos, lo emocional creo que hoy, ¿no? Con dos años de los mellizos, realmente es el 50% que necesitan. Ese bebé nace introspectivamente y es como que pongamos el despertador a tal hora y realmente nos pusieron 5 horas antes con un mundo de un bagaje de emociones totalmente ajenas a los que nosotros esperábamos y ese bebé necesitaba ese vínculo con la mamá que realmente no lo tiene. Y es importante, en nuestra provincia hay sanatorios que tienen, sistema de visita abierta se llama, donde consideran que los padres forman parte del proceso de recuperación de ese prematuro. Y es fundamental porque vas acompañando y además vas acompañando no solo el desarrollo y además te vas informando porque uno de los derechos también de la familia y del prematuro es que los padres estén recibiendo información constante de qué procedimientos médicos se está realizando con ese bebé o que no, porque muchos necesitan autorización de los padres para realizarlo. El hospital pediátrico y el sanatorio de Borati tienen ese sistema. Hay sanatorios que todavía no, por eso también es importante informarse para poder ir a esos lugares. Aparte, ya volver a tu casa sin tu bebé debe ser terrible. No, creo que... A las mamás que les esperamos, hago mucho hincapié a las mamás porque las mamás las llevamos adentro, entonces ya volver a tu casa y pensar qué estar haciendo, no poder ir, como decir, ajustarse un horario también debe ser difícil. Realmente es difícil, creo que es uno de los días más duros cuando te dan el altavoz y a tus hijos no. Uno no se imagina salir con el bebé, ¿no? Claro, porque justamente la expectativa de toda madre o de familia, cuál es el del nacimiento, el nacer tu bebé, ponerlo al pecho y que la lactancia fluya, son expectativas. Y bueno, en nuestro caso no se da, la lactancia se da a través de sondas, sondas porque se tienen que alimentar, ¿no? A través de sondas, en muchos casos, en otros casos no, pero porque todo está inmaduro y necesitan de eso. Entonces, sí, es duro volver a tu casa sin tu hijo, pero es importante tener ese sistema que vos podés ir las 24 horas a estar con ellos y acompañarlos. Pero también es fundamental que nos cuidemos como padres, es decir, si hay que descansar, descansar, si hay que alimentarse, alimentarse. Y sobre todo, debe ser difícil el desconecte psicológico también. Claro, no, sí. Con todos los padres que charlo de la red, todos tenemos todavía esas cositas, ¿viste? Porque uno va yendo con su hijo y, bueno, sale de neo y en la alta de la neo es un momento de felicidad, pero después comienza otra etapa, ¿no? El antes, durante y el después del prematuro. Realmente... De las evoluciones, o ver si hubo secuelas. Polonas, secuelas, generalmente después del año empiezan muchas secuelas porque comienzan a visualizarse más. Entonces, creo que a todos los padres nos queda como un poquito y en eso es importante formar parte de redes, es importante, somos seres sociales, necesitamos comunicarnos entre padres, buscar ayuda. Bueno, está muy en boga cuando hablamos de pacto respetado y demás, esta cuestión también de criar a nuestros niños en tribu, ¿no? Volver a las bases y, como vos decís, no solamente de mamá, papá, sino de abuelos, tíos. Calculo que de la red se habrán formado también esta cuestión de grupos de apoyo, de contención. Sí, sí, sí. Me pasó lo mismo, pero te entiendo y puedo tratar de ayudarte, me empatizo con tu historia. Sí, sí, sí. Mira, yo canalicé, digamos, lo de la prematurez a través de... yo me formé como Dula y las Dulas hacemos el acompañamiento de... Claro, en toda la etapa de la universidad. Yo creo que hice mi canalización ahí, creo que esa es la respuesta, ¿viste? Y creo profundamente que esa es como el valor que uno tiene que buscar si tiene algo adentro y necesita canalizarlo, canalizarlo, y para afuera y poder transmitir y, como decís, en tribu y la tribu que uno elija. Hay personas que nos pueden acompañar, hay personas que no entienden y está perfecto y hay otras personas que pasaron lo mismo y por qué no unirnos a esas personas, transformar esa experiencia y poder ayudar a otras para que si pasen por eso, aunque sea, me pasa, aunque sea un mensaje de decir, bueno, ya van a ser mi bebé, no sé cómo preparar mi bolso, cosas sencillas que después eso lleva todo una emoción, que ya viene todo un camino posterior. O sea, que vos canalizaste esa historia, la verdad que es fantástico, bueno, en poder ayudar a otras mamás, ¿no? Sí, yo creo que esa es la respuesta, ¿viste? Este año me formé como Dula y realmente para mí fue mi terapia esa formación y aprendí muchas cosas, los efectos que tuve, yo temblé de que desde que nacieron los mellizos hasta la noche seguía temblando, ¿viste? Podía ser por muchas cosas, pero entendí también, mucho puede ser lo emocional, mucho puede ser el efecto lapidural, como Dula ya tengo otra visión y entonces, más que nada, como mamá creo que, y no como Dula, como mamá, es buscar el apoyo, somos seres sociales e informarse, siempre va a haber alguien que pueda colaborar y formar esa mini tribu, cada uno que forme su mini tribu a las personas que realmente les llene y poder afrontar esta situación. Y la primera, la familia, ¿no? Porque las mamás somos por ahí los pilares, pero después también hay toda una familia también de que está pendiente, que está estresada, que no sabe qué va a pasar, como vos decís, a veces son horas que estamos ahí entre, bueno, que evoluciona el bebé, involuciona, entonces también... Sí, y aparte es un continuar después del alta, ¿no? Las prematuras que tienen secuelas continúa con diagnóstico, continúa con estudios y continuar, ¿no? Y ese continuar a veces se hace más llevadero si formas, como decís, esa tribu de contención que pueden ser padres, que pueden ser familias y sobre todo si hay pareja, la pareja realmente fortalece, estas experiencias fortalecen un montón a la familia en sí, ¿no? Y también te, o por lo menos a mí, te genera esa cosa, bueno, de una revolución... El caso de que transformó el dolor en amor... Claro, una revolución, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, un poco de eso representa la maratón, digamos. Y Mercedes, la maratón, como me estabas comentando, que bueno, se realiza en la Bahía del Varete, donde incluso tenemos, como de alguna manera, exhibidos los derechos, ¿no? del prematuro. Sí, sí, sí. Incluso ese sendero que se acerca en la Bahía del Varete, como bien decís, está todo el decálogo de cada derecho del prematuro, que cualquier, o sea, es público, incluso el sendero tiene el nombre Pequeños Pasos, Grandes Huellas, debido a esta red de familias que viene trabajando hace unos años, y se instaló ahí el decálogo para, de una manera simbólica, pero también el que quiere informarse está ahí, igualmente hoy, con todo lo que es globalización, uno agarra el celular y puede buscar en el UNICEF el decálogo, pero si por ahí está en la costa, ahora lo puede ver, y representa el sendero mucho símbolo para lo que es la red de familias, porque se consiguió el nombre y está el decálogo, e incluso en Navidad a veces armamos el arbolito ahí de los prematuros también. Todo tiene una connotación especial. Todo tiene como una connotación, quizás es difícil comprender, a veces nos entienden, pero estar acá y haber pasado por eso, y esa maratón para nosotros realmente, te digo, muchas familias esperan esa maratón como un cumpleaños. Bueno, en tu caso vos, me dijiste que de Tomás y de Patricio hay uno que ya camina, digamos, ¿no? Sí, Tomi camina, y bueno, Patricio está ayudado porque le afectó la tonicidad baja, se llama la prematurez, ¿no? Es el que está con más controles porque vamos a kinesiólogo, psicopedagogo, y le afectó eso, pero está, va a caminar solamente, pero para nosotros ya es una emoción haber superado el changuito este año y correr la maratón ayudados, por lo menos Patricio y Tomás van a caminar. O sea, va a ser un cumpleaños especial, entonces. Sí, pero para todos, digamos, así como en mi caso hay millones de casos, muchos, que lo disfrutan eso como realmente un logro de esa familia y de ese bebé. Bueno, Mercedes, te agradecemos por venir. No, muchas gracias a ustedes, realmente, muchas gracias por el espacio, por difundir estos temas que son para nosotros importantes, pero hay una agenda, ¿no? Importante también, pero muchas gracias a ustedes. Gracias.